Yo me llamo Aligüen Antileo Navarrete, tengo 54 años, soy padre de un hijo, de un solo hijo, y soy licenciado en ciencias jurídicas, nací en Temuco, nací en Temuco de padre mapuche y de madre chilena, y viví hasta los 4 o 5 años en Temuco, después mis padres emigraron acá a Santiago, y viví hasta acá, hasta como los 11 años, retorné nuevamente a Temuco, hasta como los 13 años después del golpe de Estado, y posteriormente mi madre solicita refugio político en Suiza, y mi hermana y yo salimos con ella al exilio, entonces en Suiza viví como 9 años, por lo tanto hice la básica y la media, enseñanza básica y media, bueno entré también en ese momento a la universidad, y posteriormente trabajé dos años en Suiza para juntar dinero y retornar a Chile, en ese momento había una dictadura, en la dictadura de Pinochet, una dictadura cívico-militar, y yo quería contribuir al restablecimiento de la democracia en ese momento, entonces retorné, con 22, 23 años, una cosa así, y bueno estuve en eso, fue mi actividad principal hasta el retorno de la democracia, hasta el retorno de la democracia, fui un combatiente antifascista, milité en la juventud excomunista y en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y cuando se inicia la transición entonces me desvinculé de la izquierda tradicional, y participé en forma autónoma del movimiento Mapuche, soy uno de los fundadores del movimiento Mapuche en Chile, del movimiento Mapuche autónomo, autónomo en el sentido de que no tenía ni orientaciones, ni obedecía directrices de ningún partido político, porque lo tradicional o lo normal hasta ese momento, era que los partidos tenían una especie de comisión étnica, o tenían una, por así decirlo, como un frente de trabajo indígena, pero las decisiones las tomaba un comité central, una comisión política u otro, y bueno, con un sector, con un grupo de hermanos, pensábamos que no tenía que ser así, por nuestra condición de nación, de pueblo, y por lo tanto nos dimos a la tarea de desvincularnos de los partidos políticos, y elaborar un pensamiento autónomo, le llamábamos y una práctica autónoma, en la toma de decisiones, cuando tomamos la decisión de formar este movimiento autónomo, entonces formamos Meliwitra Mapu, que es una organización de las más antiguas del área metropolitana, y también, por cierto, después, buscando una alianza con el movimiento Mapuche de reivindicación territorial y política en la octava y novena región, me tocó entonces también participar de ese proceso, y en ese contexto también fundar o participar y fundar la Coordinadora Arauco Mayeco, también fui fundador de la Coordinadora, y vocero también de la Coordinadora. Bueno, actualmente participo de la Plataforma Política Mapuche acá de Santiago, y es un esfuerzo también por llevar o acompañar al movimiento Mapuche a obtener mayores espacios de participación política en las distintas esferas, locales, regionales y nacionales. Y dentro de eso, entonces, me ha tocado participar de dos procesos de consulta ya, uno por el reconocimiento constitucional y el otro, actualmente, por el tema de la asignatura, de la asignatura de lengua y cultura indígena, que se está haciendo una consulta actualmente, en base al Convenio 169. Ahora, creo que es un dato importante, o no importante, pero a lo menos a considerar, es que mi padre también fue dirigente indígena, acá en Santiago y también en el sur. Entonces, por así decirlo, de chico he participado de la organización, o de las organizaciones Mapuche. Y en ese contexto, me parece que lo que se está desarrollando actualmente, que es un proceso de reconstrucción de identidad cultural y de organización social, necesariamente en algún momento va a culminar con un reconocimiento constitucional y mayores grados de participación política. Yo creo que uno, inconscientemente, va, por así decirlo, es como uno es el fruto de su circunstancia, del entorno familiar, nacional, político y cultural. Y como me ha tocado vivir en distintos lugares y conocer distintas experiencias en distintos periodos, por así decirlo, es como bastante natural ese paso, porque, bueno, también los acontecimientos que me tocó vivir, o sea, un golpe de Estado a los nueve años, una fractura institucional y política de la magnitud que vivió nuestro país, evidentemente que también genera un marco, digamos, que no puede a nadie dejar indiferente, y eso significó un proceso de madurez política lamentablemente muy violento, muy abrupto, por lo dramático de la situación y por la afectación familiar directamente. Por lo tanto, en ese contexto yo diría que hay como dos grandes procesos. Uno, en ese contexto, el movimiento indígena en Chile, y Mapuche en particular, estaba asimilado a lo que era generalmente la visión hacia los sectores más carenciados del país y de campesinos pobres. Era la mirada que se tenía, eran como proletarios del campo con una identidad cultural o descendientes de un pueblo, por así decirlo, ya no extinto, pero sí no se hablaba de derechos políticos ni colectivos, eso no era parte del debate en Chile. No, eran proletarios tanto del campo como de la ciudad, un poco asimilados en ese contexto. Evidentemente que uno también recibe esa influencia y es permeado por eso, si eso era así. El protagonismo o el protagonista, el sujeto protagónico histórico del momento era el trabajador del campo y la ciudad y nosotros como un apéndice en el último vagón, digamos, del convoy. Bueno, tanto el convenio 169 de la OIT como la declaración de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de la ONU, son procesos de construcción y conquista de los pueblos justamente en el ámbito internacional. Y lo que ha pasado con Chile es que los distintos procesos de los gobiernos que han habido durante la transición, por así decirlo, cuál es su apuesta económica principal, es la mantención de un modelo económico neoliberal de corte extractivista y basado principalmente en la exportación de materias primas. Ese es el sello, por así decirlo. Es como cuál va a ser la palanca del crecimiento y posterior desarrollo del país. La decisión política adoptada es esa. Por lo tanto, en función de eso se regula o se adecua la institucionalidad. Por lo tanto, por eso no se modificó o no hubo suficiente voluntad política para modificar la Constitución. Solamente aspectos menores. Y en el caso del convenio 169, el convenio 169 estipula una cantidad de derechos bastante importantes. Dentro de eso, el proceso de consulta a los pueblos originarios, las decisiones legislativas y administrativas que afectan directamente a los pueblos. Pero eso que tú denominas una bajada, la bajada es un reglamento. Es el reglamento 66, número 66, que es cómo se va a aplicar el convenio y, sobre todo, cómo se va a aplicar el proceso de consulta del artículo 6 del convenio. Entonces, ese reglamento es el que viene a cercenar y a disminuir el impacto de este convenio. Por así decirlo, los derechos ahí señalados son muy positivos. Pero este decreto, por ejemplo, establece que la consulta no es vinculante, por ejemplo. O sea, se cumple con el requisito de hacer la consulta, pero, por así decirlo, no es facultativa la opción de parte del Estado de hacer caso o no de estas recomendaciones. Se toman como recomendaciones. Pero en ningún caso obliga necesariamente. Eso está estipulado, se regula por el decreto 66. Por otra parte, el procedimiento es muy breve. Esa es la crítica que hacen las organizaciones y comunidades. no se logra discutir plenamente, no se logra discutir plenamente, suficientemente. Y por otra parte, también los recursos son limitados, por lo tanto, en el ámbito de los asesores técnicos, porque hay cuestiones técnicas que hay que debatir en el plano energético, educación, etcétera, no están siempre los recursos para tener asesores. Y por lo tanto, ese diálogo que se supone que debiera ser horizontal no cumple ese requisito. Por así decirlo, el árbitro juega también a favor del Estado. Entonces, eso es un aspecto que sin lugar a dudas es necesario mejorar, pero también señalar que no basta con estos convenios y con estas declaraciones de ONU, porque lo que Chile requiere a nuestro juicio es el cambio de la Constitución, una nueva Constitución, una asamblea constituyente, y dentro de eso el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado de Chile y el reconocimiento territorial y político de nuestro pueblo. En general, las élites gobernantes de Chile tienen escasa o poca autonomía, soberanía y creatividad desde que Chile es república. en general han sido economías dependientes de los centros de poder económico y político a nivel mundial. Estados Unidos lideró durante 30 años y tuvo la hegemonía económica, política y mundial. Esa hegemonía se está resquebrajando. Hoy día el eje y la tendencia es el Asia-Pacífico. China, India, Japón. es ahí en los próximos 50 años donde se va a concentrar por así decirlo el impulso económico del planeta. Entonces, se está ordenando América Latina mediante el plan IRSA que es el plan que va nuevamente a establecer por así decirlo la infraestructura en América Latina para cómo se sacan estos productos hacia el Asia-Pacífico principalmente y la bajada de ese plan es el plan Impulsar-Aucanía para este periodo. Eso es. Y para eso está diseñado para establecer las carreteras, las energías eléctricas, los puertos para sacar estos productos para allá. Y por eso entonces viene todo el tema salmonero, el tema de la celulosa, ya las empresas forestales dicen que de aquí a 20 años van a triplicar su inversión. Eso es el plan Impulsar. Entonces, claro, viene el gobierno y dice después de un sesudo análisis ¿cuál sesudo análisis? Ellos nunca hacen un sesudo análisis. Simplemente les dicen desde allá una oportunidad de negocio y dicen bueno, estos son los volúmenes de cosas que se van a vender. Necesitamos peces. Adecúan la ley de pesca a eso. la gran es para, por así decirlo, la pesca de arrastre, la pesca industrial. ¿Ustedes creen que son los asesores legislativos de Longueira que se les ocurrió hacer eso? No, vienen los chinos, los japoneses y los hindúes y le dicen les podemos comprar X cantidad de toneladas de peces. Ustedes los tienen porque Chile tiene los mares más ricos del mundo y los más extensos. modifiquen su ley de pesca. Punto. Estos son los negocios a 20, 30 años, 40 años y acá viene un parlamentario y cambia la ley de pesca. Punto. No hay ciencia en esto, no hay talento. Por eso digo que no hay ni siquiera creatividad. Esto es negocio y las élites gobernantes se subordinan a eso. Cambia la ley de pesca. Si tienen que mantener el decreto 701 de subsidio al fomento forestal lo mantienen. Si tienen que cambiar la ley de indígenas por el tema de los arriendos de tierra o ventas de tierra la van a cambiar, lo están anunciando. Ese es el diseño económico. Después tiene una bajada jurídica institucional y después tiene una policial porque alguien se tiene que oponer a este cuento y lamentablemente para ellos y también lamentablemente para nosotros llevamos no sé cuántos años resistiendo nosotros como pueblo acá en Chile. Entonces decimos bueno ¿nos vamos a oponer? Claro que nos vamos a oponer hay pueblos que optan por decir bueno ya ¿cómo vamos a ir? De acuerdo por último ya nos asimilamos. Bueno este es un pueblo que no tiene una característica que decimos vamos a seguir resistiendo resistimos y derrotamos a los incas que era el principal imperio que existía en esta parte de América y los derrotamos bien y pasaron 100, 200 años llegaron el otro principal imperio occidental que era el español y dijimos bueno ¿qué dijo nuestro pueblo? ¿resistimos o hacemos negocio? Resistimos y también los derrotamos después de 300 años entonces ahora viene el estado de Chile con el que viene y cuál es la claro en otras condiciones una formidable maquinaria digamos económica pero decimos hay un sector bueno resistimos y pensamos que los vamos a derrotar queremos existe esa voluntad y ante eso entonces dicen bueno adecuamos entonces el aspecto represivo y para eso entonces se criminaliza una lucha se judicializa y con eso entonces se militarizan las zonas de resistencia las zonas en conflicto y por eso se aplica la ley antiterrorista y por eso los presos y por eso los muertos los heridos y todo lo que viene acá o sea hace dos años atrás en el gobierno de Bachelet se crea la prefectura de carabineros de una nueva prefectura ahí en Cerro Alto en Arauco con 1800 efectivos 1800 efectivos está militarizada la zona entonces ahí se producen los controles arbitrarios a premios ilegítimos torturas etc entonces hoy día se aplica un plan impulsa a Araucanía como bajada y a readecuación para los próximos 50 años hacia la profundización de un modelo de extractivista y de exportación de materias primas hacia el Asia Pacífico y eso tiene un costo y ese costo lo vamos a asumir y lo estamos asumiendo nosotros por lo tanto se requiere energía eléctrica se están abriendo no menos de 25 centrales de paso pequeñas para evitar justamente el proceso de consulta porque dado que hay que hacer una consulta entonces modificaron la ley de concesiones hidroeléctricas por lo tanto dijeron las centrales de paso de menos de 3 megawatt no requieren consulta y por lo tanto vamos a hacer múltiples pequeñas centrales entonces ¿cómo se hace la bajada del convenio? existe el convenio pero ellos modifican leyes para quitarle su eficiencia y su eficacia práctica señalemos de que los pueblos originarios por estos instrumentos tanto el convenio como la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios básicamente ¿cuáles son uno de los el derecho a la autodeterminación? ¿qué significa? así como a grande rasgo es que nosotros tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir a futuro básicamente es eso y por lo tanto cuando el Estado quiera tomar una medida que nos vaya a afectar tiene que consultarnos porque si no es como que por así decirlo seríamos como menos válidos por así decirlo políticamente es como como los niños menores de edad son los adultos los padres de familia y deciden todo entonces precisamente eso es lo que que está consagrado en estos instrumentos legales por lo tanto el desarrollo económico que vaya a afectarnos tiene que ser consultado no puede un ente ajeno venir o un tercero a decir esta es la forma como ustedes se van a desarrollar esto es lo que nosotros consideramos que es desarrollo tiene que consultar y ahí no se hizo consulta en este plan por lo tanto hay una ahí hay una ilegalidad y por eso había nosotros como plataforma política Mapuche en las próximas semanas vamos a bueno ya interpusimos en la Contraloría un una solicitud para que declare la ilegalidad del plan pero ahora vamos a solicitar en el Ministerio de Desarrollo Social que se haga una consulta directamente a las comunidades porque son ellas las que tienen que desde la base decidir qué tipo de desarrollo y qué medidas económicas requieren para el desarrollo por lo tanto desde el punto de vista de la forma no se hizo adecuadamente eso ya es una primera crítica pero también hay otras críticas como son las críticas de fondo que dice relación con el impacto que van a generar determinadas inversiones y medidas en ese plan una de ellas por cierto lo que ya se ha anunciado que es el arrendar tierras e incluso se hablaba de comprar tierras ¿por qué? porque la actual legislación señala de que las tierras indígenas no pueden arrendarse ni venderse sino entre indígenas los sectores más conservadores de Chile siempre han tenido interés en fragmentar la propiedad indígena o generar los mecanismos para que se pueda vender la propiedad indígena esa ha sido una constante en los últimos 100 años las más duras y las más importantes se hicieron en dictadura con el decreto 2568 en donde se se buscaba justamente ese objetivo entonces cuando se establece nuevamente restablece la democracia y se crea la ley indígena como era uno de los deseos más sentidos se establece que no se puede ni arrendar ni vender en la ley 19.253 del año 93 lo que ahora se está impulsando es esa modificación ¿y por qué de esa modificación? por dos grandes por dos grandes causas una de ellas es que hay un crecimiento demográfico que requiere de construcción de vivienda en las en los alrededores de las principales ciudades de la octava novena y décima región por lo tanto hay una demanda de tierras para la construcción de vivienda en negocio inmobiliario por lo tanto dado que hay varias comunidades que están a los alrededores de las ciudades se requiere comprar o arrendar pero fundamentalmente comprar ahí ya hay una presión quienes hacen esos negocios son las inmobiliarias y por lo tanto son aquellos que han financiado este gobierno al gobierno del presidente Sebastián Piñera y otra cosa lo que está esta voluntad porque como Asia necesita celulosa entonces la corporación de la madera dice bueno vamos a plantar tres veces más en 15-20 años entonces si si tú te fijas el arriendo de las tierras indígenas dicen va a ser a 25 años eso es lo que dijo Piñera hace una semana 25 años arriendo porque dicen no es que vamos a arrendar a 90 años no 25 entonces decían pero 25 no 25 y el ministro Moreno 25 y todo el mundo andaba hablando de los 25 como si fuera una cifra así como mítica si tú plantas un pino y un eucaliptus hoy hoy octubre del 2018 los árboles se demoran mucho en crecer pero el pino y el eucaliptus son los árboles de más rápido crecimiento porque consumen una cantidad de agua enorme 100 litros de agua al día 100 litros de agua al día y para que crezca y esté en etapa madura adulta de ser cosechado ¿cuántos años crees tú que se demora desde que tú lo plantas? 25 es matemático es entre 23 y 25 años y por eso el arriendo es a 25 años para eso se quiere que se arrienda para plantarlos ahora y de ahí se demoran 23 y 25 años y se puede cosechar y por lo tanto esa inversión estaría garantizada por el contrato de arriendo es tan simple como eso porque la ley de cuota por así decirlo en términos simples significa uno que hay que pasar por partidos políticos hay que hay que o sea si alguien quisiera un indígena quisiera ser candidato a diputado tendría que inscribirse en el PPD la UDI o la democracia cristiana y nosotros pensamos que es un mecanismo que no garantiza una una elección ¿por qué? porque como se le exige por ejemplo por así decirlo un 10% al partido PPD que dentro de sus candidatos hayan 10% de candidatos indígenas eso puede significar por ejemplo que él lleve 15 candidatos pero los puede poner a 15 personas de origen indígena los puede poner en zonas en donde no tienen ninguna posibilidad de ganar pero cumple con la ley de cuota y los lleva nomás y los lleva porque porque de esa manera cumple la legalidad pero ¿qué posibilidad real tiene este indígena de acceder a un cupo parlamentario? puede ser nula en cambio si hay un un cupo reservado por ejemplo 6 parlamentarios van a ser indígenas o de pueblos originarios es directo o sea basta con inscribirse no necesariamente en partidos políticos y que los indígenas voten por los indígenas y tiene asegurado por así decirlo un cupo entonces nos parece mucho mejor nos parece mucho más directo pensamos que ese modelo que entiendo que viene de Nueva Zelanda es el que ha dado mayores garantías y por lo tanto en su momento se desechó se desechó el tema de las cuotas de la ley de cuotas por lo tanto el presidente lo que hace nuevamente es desconocer un proceso de consulta hecho legalmente por el Estado de Chile de las cuotas de las cuotas Gracias por ver el video.